... No sé cuántos de vosotros estabais aquí ya, cuántos vinís del teatro, pero... Tanto si vinís de un lado como del otro, lo que está claro es que de aquí hoy os vais al desayuno con bastante hambre. Vamos, pasamos de la legalidad y vamos hacia otro de los puntos más importantes del e-commerce, que es el copy. El copywriting es una de las partes más importantes para cualquier página web y sobre todo para un e-commerce. Vamos a hablar de e-commerce en B2B, como hacer que nuestro carrito deje de ser un 600 y pase a ser un trailer, como se merece. Y para eso tenemos aquí a Patricio Fernández, que, bueno, pues para los que no lo conozcáis, lleva más de 10 años dedicándose al copywriting y está especializado precisamente en B2B, en SaaS y en industria. O sea que os dejo con él, que lo disfrutéis y hacer carritos como trailers. Hola. Hola, buenas. Gracias por elegir esta charla hoy, que no sé qué, entiendo que no suena muy atractiva en principio, porque el rollo este del e-commerce en B2B suena un poco raro. No es tan llamativo cuando hay una tienda de camisetas o de tazas o algo así. Pero la verdad es que hay bastante jugo aquí detrás y a lo mejor os interesa escuchar un pollo lo que viene. Estuve documentándome antes de empezar, para venir a preparar la charla, las cifras que se mueve de pasta aquí. Bueno, pues no somos capaces de imaginar lo que se presentan. Y la cuestión es, lo que más me llamó la atención, que encontré en lo que representa el mercado B2B en comercio electrónico, es que aparentemente, no estoy seguro de cuál cierto puede ser esto, multiplica por 5 lo que se vende en B2B. Entiendo que todos sabéis lo que es un B2B y un B2B. Eso quiere decir que mientras cuando pensamos en tiendas online, pensamos en tiendas de consumo, pensamos en comprar ropa, comprar electrónica, lo que fuera, ahí atrás, aparentemente hay un mercado que está moviendo 5 veces más de dinero que todo esto. Entonces, llamativamente, daría la sensación de que tiene bastante interés echar un vistazo a esto. Vamos a ver. Vamos a hablar primero de la situación, de por qué está ocurriendo esto y qué oportunidades nos puede traer. Luego algunas claves sobre el tema del marketing en este caso. La idea es cómo podemos aprovechar un poquito ese mercado que hay tan tocho y convertir efectivamente el carrito, idealmente, en un trailer. Porque aquí estamos hablando de fabricantes que vendan a distribuidores, negocios entre industrias, cosas de volumen, cosas de gran tamaño, que mueven, pues eso, un negocio no muy llamativo, pero que está ahí haciendo un gran trabajo. Vamos a ver efectivamente cuál es la situación. Antes de, hasta hace dos, el B2B, en B2B, el e-commerce, el comercio electrónico, representaba según más o menos países, zonas y dónde midían las estadísticas, un 5 o un 7% del volumen total. O sea, lo que movía esta industria, este mundillo, el 5 o 7 estaba dedicado, o sea, venía del comercio electrónico, el resto eran, bueno, pues las vías tradicionales que se movían. Ahora, este año, está igualmente, según donde mires, entre un 15 y un 17. Eso quiere decir que ha crecido en dos, tres años un 10% el volumen. Y las previsiones son que para, por ejemplo, el año 2026, me parece, es posible que en España ya estamos en el 25% de todo lo que se mueve en B2B, sea el comercio electrónico. Es decir, gente de una fábrica que compra maquinaria a golpe de clic en una tienda o que hace ese tipo de transacciones, baterías primas, distribución, todo eso. Es un volumen muy importante. Y por qué está pasando esto, por qué está creciendo tan rápido el comercio electrónico en B2B. Hay principalmente tres elementos. El primero es que viene el confinamiento, obviamente. En el 2019, pasamos al 2020, y de pronto se acabaron las visitas comerciales, las viajes de negocios, los departamentos que hacen congresos como este, pero dedicados a la industria, se acabó todo eso. ¿Y qué tenían que hacer las industrias, las fábricas, los distribuidores? Montar tiendas. Empezaron a montar tiendas a saco y ese es el crecimiento que he tenido en los últimos años. Pero viene favorecido por otros elementos. Principalmente hay nuevos hábitos de consumo. Asociamos el mundo del B2B, el mundo de la empresa, asociamos con, digamos, algo betusto, un poco franquilosado, pero en realidad es que los comités de venta, o sea, los que se encargan de comprar las cosas en las empresas, a decidir y a buscar soluciones, ya somos gente de entre 35 y 45 tacos. O sea, los Minelians ya son los que deciden cómo se compra en la industria. ¿Y cómo somos los que tenemos ese intervalo de edad, entre 30, 30 y pocos y 40 y tantos? Pues estamos acostumbrados a comprar online, estamos acostumbrados a entrar en webs, a estar en el mundo digital constantemente y queremos webs rápidas, cosas fáciles de hacer y todo eso. Y lo que está pasando es que se está trasladando el modelo de consumo que tenemos, las costumbres que nos molan en B2B, se están trasladando al B2B. Entonces, esta gente en las industrias, en las empresas que venden a empresas, lo que están haciendo es deseando encontrarse en sus proveedores este tipo de soluciones que ya vemos en tiendas B2B, en B2B normales, como fuera Amazon, o cuando compras electrónica o ropa. Y por último, tecnología. Ya había tecnología antes, por supuesto, de hacer las tiendas online, pero ahora se está facilitando mucho más por las herramientas que salen, que facilitan que sea más sencillo, digamos, convertir en algo lógico y sensato que se pueda comprar un producto de altísimo precio o por mucho volumen o con, digamos, dificultades o retos a la hora de venderse. Lo que antes se hacía con una larga negociación, lo que se hacía con mucho tira y afloja y tal, pues ahora se puede hacer gracias a la tecnología en comercio electrónico. Y ahí están los retos, ¿no? Porque está creciendo bastante, mucho, y es a pesar de las dificultades, porque los retos del B2B son mucho mayores que en el B2C. Nosotros cuando compramos en tienda, entramos en la web, hacemos clic, compramos y ya está. Pero aquí no. En el B2B tú no compras un camión, no compras cinco toneladas de acero, no compras nada de eso, porque se te ocurre un día entrar en la tienda y comprarlo, nada de eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos que están ocurriendo? ¿Cuáles son los retos que nos tenemos que enfrentar en marketing a esto, no? Las necesidades especiales, ¿vale? Normalmente son compras muy personalizadas, no hay dos clientes iguales, cada uno tiene sus características y sus, digamos, sus necesidades particulares a la hora de comprar, y eso rompe un poco la idea de estandarizar todo lo que hacemos en una web, ¿vale? Eso rompe la idea de que puedo tener todo ya preparado y solamente a que alguien entre y compre, ¿no? Hay que personalizar mucho, ¿vale? El producto puede ser muy particular y diferente de cliente y cliente, es un problema. Hay muchas partes interesadas, nosotros compramos en tienda, no preguntamos a nadie, pero en una industria, pues tienes un comité de cinco, seis, siete personas que van a decidir en conjunto si van a comprar o no, ¿vale? Hay que convencer a todos y darles a cada uno lo que necesita escuchar, y esto es difícil. Los procesos son complejos, ahí, oye, le lanzas una, digamos, contratación, negociación, luego que si una orden de compra que viene, luego las facturas que van igual, contrato, bueno, un liazo. Muy complejo, otra vez, no tiene nada que ver con cuando compramos en una tienda normal. Y son decisiones de alto riesgo. Esto quiere decir que si tienes que comprar y gastarte de una vez 150.000 euros, obviamente tu empresa puede tener un problema, un millón de euros. Entonces, esas decisiones son muy complicadas de tomar a la ligera, requieren mucha negociación y, obviamente, ¿esto qué significa? Un proceso de compra dilatadísimo, ¿vale? Es normal en el mundo del marketing industrial o en el mundo de venta industrial encontrarse con, oye, procesos de venta que se dilatan meses o años. O sea, empieza el 1 de enero el tanteo y hasta el año siguiente, en febrero, no se acerra ningún negocio, ¿vale? Eso choca completamente con lo que queremos en una tienda, ¿no? Estos son los retos, ¿vale? Y la idea es cómo conseguimos superar estas dificultades para acelerar el proceso y que sea mucho más fácil y cómodo y esté la gente, digamos, comprando con la misma sensación de tranquilidad o comodidad que cuando compramos en tienda, ¿no? ¿Y ahí qué pasa? Pues lo digo, que ahí entran, obviamente, sus ideas locas, que no le gusta nada a la gente de la industria, sus... todo lo que nos inventamos para acelerar todo el proceso, ¿no? Y aquí, ahí, obviamente, la cosa empieza con... con una buena estructura y una buena industria, ¿no? Aquí imagino que habrá más de un desarrollador y formáis parte de este proceso y, vamos, es fundamental porque vais a tener que enfrentaros a este tipo de retos, a este retos, pero también es una posibilidad, una oportunidad para todos vosotros que hacéis desarrollo porque vais a tener que ser capaces de ofrecer a vuestros clientes poder hacer cosas como que una web de venta de materia prima, de grano, de cereal, de lo que fuera, funcione y sea al gusto de los millennials, que sea muy rápida, fácil de encontrar, todo lo que sea, no sé qué, eso lo tenéis que construir, ¿vale? Que sea autoservicio, que el propio cliente lo pueda seleccionar todo, que eso parece obvio en una tienda, pero cuando estamos hablando de un volumen o unas características como esta, no es tan fácil de crear, ¿vale? Acceso múltiple, el cliente puede ser una cuenta, pero tiene diferentes personas que entran dentro porque hay diferentes partes interesadas, todo eso se tiene que habilitar, los presupuestos y las formas de pago, tienes que ser capaz de que si te llega una propuesta de presupuesto de Singapur, pues vas a automatizarlo y inmediatamente, sin querer esperar hasta que el lunes siguiente se abra tu oficina, ya puedas mandar directamente un presupuesto personalizado de todo lo que haces con las condiciones que el cliente selecciona y mandárselo directamente, eso que poder hacerlo es muy complicado desarrollar esa arquitectura, ¿no? Personalización de precios, cada cliente o cada segmento de clientes en el mundo B2B puede tener una estructura de precios diferente, nosotros cuando vamos a una tienda vemos el precio ahí y en Amazon compramos y ya está, pero aquí puede ser que cada uno de ellos tenga según las características y digamos de cómo compran y qué necesidades tienen, un tipo de precio diferente, un cálculo diferente de cómo se, digamos, cuáles son las conclusiones del precio y también de pago, hay gente que, bueno, va a pagar por intervalos diferentes de plazos, de, pues eso, que no todo el mundo paga igual y no es con tarjeta directamente, eso hay que habilitarlo, hay que personalizar los precios y como digo y hay que integrar un montón de datos, fuentes de datos que ayuden a que todo esto se haga de manera muy ágil y las ventajas obviamente es que se acelera mucho la venta, se, digamos, se facilita todo el proceso y evitamos que esas compras que tardan un año, pues a lo mejor lo podemos reducir un 30% quizá, ¿no? Vale, eso para desarrolladores, yo no tengo ni idea de desarrollo, lo mío es el copy. ¿Qué oportunidades tenemos o dificultades tenemos los copywriters, los redactores, para acelerar este proceso, para convertir la compra en algo de volumen gordo y que sea cómodo? Pues obviamente hay que hacer cosas como que darle la información suficiente a esta persona para que decida. No comenté antes, es importante, otro de los nuevos hábitos que tenemos como compradores es que no queremos relacionarnos con la gente de ventas y ahora mismo en torno a un 60, 70% de todo el recorrido que haces a la hora de comprar se hace de manera autónoma sin contactar con ninguna empresa y tal, investigas, te documentas y todo eso. Eso quiere decir que hay un espacio inmenso de meses de documentación en el que el vendedor no tiene ni idea de que está siendo investigado y llega un punto en el que dices, bueno, vale, ahora ya me hago una idea de lo que vende esta gente y le vamos a meter, le voy a pedir, no sé, una charla con el departamento de ventas, le vamos a pedir un presupuesto o lo que sea, pero a lo mejor han pasado un año entero investigándote y no lo sabía. En la hora de dar información al cliente tenemos que asegurarnos de que durante ese tiempo de año, ese año entero no podamos hacer impactarle constantemente y no solo en la tienda en sí mismo sino en todo lo que rodea a la tienda. Hay que hablar de, obviamente, esto lo sabréis mucho, lo de las características y los beneficios y también las ventajas diferenciales y obviamente tiene que ser adaptado el copy o la información que demos porque no todo es un copy de venta directamente es bastante improbable sino la información documental que demos tiene que estar adaptado a cada fase y a cada industria. ¿Qué quiere decirlo de cada fase? Pues seguramente habéis visto alguna vez esto, ¿no? El típico recorrido de lo que hacemos, está muy simplificado, obviamente, de lo que hacemos a la hora de comprar algo, ¿no? Identificamos, la persona, la empresa identifica si tiene un problema, la maquinaria no es suficiente y productiva o el ciclo productivo es no sé qué o se podría mejorar mucho con un software nuevo, ese tipo de cosas. Se identifican, empiezan a buscar soluciones, informarse y tal. Y esto es muy simplificado porque en realidad es así, ¿vale? Esto se parece mucho más a la realidad de cómo es esto, ¿no? Pero, oye, vamos a hablar un poquito de qué podemos hacer desde el punto de vista del marketing y ya vamos acabando. Vamos a volver muy rápido, ¿no? Va bien, vale. Pues, simplifiquemos esto un poquito y esto volvamos aquí, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a la venta en la gran industria? Pues, estos son el tipo fácilmente, muy resumido y muy limitado de lo que hacemos o lo que se puede hacer para llegar a esa persona en todo su recorrido, hacérselo fácil como él quiere y facilitar la compra, ¿vale? Pues, al principio, cuando localiza que tiene un problema en su empresa, empieza a buscar, bueno, a buscar información sobre ese problema y se va a encontrar con vuestros webinarios, se va a encontrar con vuestras redes sociales, ¿vale? Aquí, con lo que publiquéis, vais a publicar un webinario sobre algo que resolvéis relacionado con eso, etcétera, etcétera, Y va descubriendo soluciones, investiga por fin vuestra web, investiga vuestras páginas de productos, etcétera, ¿no? Y ahí va entrando poco a poco, poco a poco, poco a poco en un proceso, ¿no? Y llega un momento que busca alternativas, compara proveedores y seguramente en este punto es cuando ya empieza a plantearse contactar contigo, ¿vale? Libros blancos y e-books, libros blancos son documentos de un tema muy específico que a lo mejor tiene una relación muy directa con lo que está buscando esta persona, casos de estudio, quiere comprobar que sabes de lo que hablas y que tienes éxito en industrias parecidas a la suya, catálogos y tal. Y luego al final pues va a utilizar otra vez elementos como casos de éxito y comparativas de producto y páginas de precio y las demos, al final te pide una demo si es el caso de que tu producto sea una demo o una muestra o lo que fuera, esto obviamente esto lo multiplicamos por 70 y es así, pero la idea es que este es el proceso. En definitiva, lo que estamos buscando aquí es convertir algo que antes se hacía a base de pues largas negociaciones, muchas visitas comerciales y todo eso, ahora nadie quiere visitas comerciales, y lo que hacemos con todo esto es facilitar llegar hasta lo último ahorrándonos todo el proceso, el 70% del camino para llegar a la venta, esa es la idea. Si esperabais una ponencia sobre cómo escribir el copy de una web de este tipo, es imposible, solamente yo os quería plantear la idea de que hay ahí un mercado gigantesco donde hay muchísimas oportunidades pero también es bastante complejo y que estas son algunas ideas de cómo se puede utilizar lo que a mí me toca en el tema del marketing de contenidos y el copywriting para llegar al éxito. Y ya. Bueno, pues si queréis preguntar algo aquí tenéis el CTA, pulsad el botón si queréis. Empezamos ronda de preguntas. Os van a tener que pasar el micro así que ir levantando la mano. Hola Patricio. Hola Antonio. ¿Cuáles son tus webs de referencia a la hora de hacer e-commerce B2B? ¿Wes de referencia? Bastante complejo. Hay, no te puedo decir nombres concretos porque no tengo memoria para eso, pero son algunos proveedores por ejemplo vi el otro día un proveedor de, claro, va de este rollo, Tablas de Surf por ejemplo que tiene una web muy buena y dices tú ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues alguien tiene que llevar a las tiendas distribuidoras este producto, ¿no? En software también aunque no tiene tanta relación o no es tan pegadísimo al, digamos, a lo que digamos, comprendemos como una tienda pero en software se hace relativamente un buen trabajo y la realidad es que como te digo el campo es tan grande de lo que hay ahora mismo que hay mucha capacidad todavía de crear algo bueno está muy virgen todavía y es inmenso, ¿vale? Entonces no te puedo decir ahora mismo porque no me acuerdo sinceramente en nombres concretos pero sí, se están haciendo cosas bien pero es pequeño todavía a pesar de que ya estamos hablando de eso, de que el 10% o el 15% está moviéndose por ese lado. Lo siento, no te puedo dar una pista. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Voy a ir a pillar. No sé si es de tu parte pero de todas esas cosas ¿cómo priorizas o cómo aconsejas por dónde empezar a un B2B? Porque hay un abanico enorme de opciones pero ¿cómo le dices o qué criterios eliges tú según el B2B para decirle vamos a empezar por aquí? Hay pasos previos en los que yo por ejemplo no puedo entrar ¿no? El modelo de negocio cómo se va a trasladar todo lo que están haciendo ya offline a convertirlo en algo online eso es algo que yo evidentemente no puedo entrar pero una vez se sabe todo eso se sabe qué es lo que quieres hacer lo primero es la arquitectura desde mi punto de vista lo primero fundamental es que los desarrolles entren ahí a buscarse las papas con algo muy complejo de construir y que además no solo es complejo sino que a menos entiendo yo no es muy replicable o sea tenéis una oportunidad a los que dedicáis a desarrollo a tener siempre un cliente nuevo que no podéis replicar por un lado nos gusta mucho estandarizar los procesos lo siento Santi pero si tenéis oye un buen sistema de trabajo podéis empezar a vender un buen producto en desarrollo y creo que es la parte por la que hay que empezar primero conocer muy bien qué se ha hecho entendiendo que esa empresa antes ya ha hecho un buen estudio de análisis de necesidades de mercado o debería o debería y luego ya el copy cuando entra el copy yo bueno cuando está eso ya bien construido es cuando entramos con la parte de promoción de todo eso ¿vale? ¿qué te ha dicho Santi? ¿una preguntilla más? ¿se que es árido? vale bueno pues si no tenéis más preguntas yo os recomiendo que no os quedéis nada en el tintero todavía tenemos un poquito de tiempo vamos de tiempo fenomenal o sea maravilloso tenemos cinco minutos todavía más hablo rápido bueno mientras se entienda no hay problema vale